amigos ya estamos en el parque nacional volcán poas como pueden ver ya parqueamos somos los primeros en llegar eso es lo bueno de siempre andar temprano y además a pesar de que el clima está bonito está bien soleado aquí es bastante alto estamos como a 2700 metros sobre el nivel del mar entonces está frío está bastante frío brothers ya estamos recorriendo el sendero para ir al cráter del volcán poas ya pasamos la la recepción del parque simplemente nos dan unas instrucciones las instrucciones de acá del parque nos dan este casco que es de uso obligatorio y la caminada son nada más 700 metros es demasiado demasiado fácil y algo muy importante de este lugar es que aquí hay acceso para personas con discapacidad que es algo que les estaba viviendo desde hace mucho hay sillas de ruedas si no me equivoco me dijeron en la recepción para que vayan hasta el cráter e incluso si alguien desea visitar este lugar salir a conocer y tiene problemas más graves de movilidad por decirlo de alguna manera hay una ambulancia que lo puede llevar hasta el cráter entonces demasiado demasiado bueno eso de parte de este parque nacional así que ya estamos a punto de llegar como pueden ver aquí la vegetación es muy diferente a la que normalmente solemos ver porque como les dije hace un rato aquí estamos en un terreno que está muy muy alto entonces por supuesto que es vegetación de zona fría y además este volcán está activo entonces emite gases que quema todo lo que hay alrededor de hecho una emisión grande hace un tiempo me contaron no sé exactamente hace cuánto pero dijeron que era tan pesado el gas o tan tan tóxico no sé cuál sea la palabra pero la cuestión es que quemó todo lo que había alrededor todos los árboles quedaron completamente secos por ejemplo aquí vemos esto está todo completamente seco y van saliendo hojitas en diferentes partes es porque apenas se van recuperando por decirlo de alguna manera de los gases que les habían caído encima amigos ya estamos en el mirador del cráter del volcán poaz pero como pueden ver bueno hace un rato que llegamos estaba completamente nublado y ya se está despejando creo que es clave venir en la mañana que hay un buen clima pero también si se lo encuentran nublado se puede despejar rápido como ahorita que vean se ve increíble pero increíble vean el color del agua y también si llegan y está despejado vengan a los rápidos porque rápido se nubla también viceversa vean lo que les decía hace un rato se despejó un toquecito y ya está completamente nublado otra vez este cráter es un cráter de un volcán activo y es uno de los cráteres activos más grandes del mundo tiene kilómetro y medio de diámetro súper recomendado este lugar si lo quieren venir a conocer y recuerden que aquí hay acceso para discapacitados así que no hay excusa y ahora amigos míos vamos a ir a visitar un lugar que complementa este porque está muy cerca y he escuchado que es muy muy chiva que es la laguna de fraijanes amigos antes de llegar a la laguna de fraijanes tuvimos que hacer otra parada pero esta es una parada táctica muy importante en este momento estamos en el pueblo de fraijanes ya estamos en fraijanes que por cierto es un pueblo muy bonito hay hay de estas no sé si son rosas o flores por por todo lado y el pueblo está súper bonito súper bien cuidado e hicimos esta parada táctica a comprar un poco de comida grasosa porque vimos ahí una publicación que hay mesitas y todo en la laguna para ir a comer entonces no podemos desaprovechar la oportunidad ahora sí bichos ya hicimos nuestras compras de comida grasosa porque que gra que grasa que gracia tiene si no es grasosa y ahora sí vamos de camino a la laguna han pasado un montón de cosas y déjenme ponerlos un poquito en contexto hace un rato vinimos aquí a la laguna que está por ahí y el lugar está cerrado es un parque que tiene un portón tiene guarda y es imposible entrar ahora nos vinimos para acá para ver si volamos el pulpo y vemos la laguna así que aquí se acaba el viaje hoy realmente el volcán poase está increíble lo vimos por un segundo pero igualmente estaba súper chiva ojalá puedan venir a conocerlo y que cuando estén viendo esto ya esté abierta esta laguna para que la vayan a ver espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo y pura vía